...sobre Luna y el rebote... ¡Gol! Todos los abrazos son para Eden Álvarez Baranta y el árbitro dice que River le está ganando a Godoy Cruz Antonio Toma por 2 a 1 Parecía pelota del arquero Allí estaba llegando el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! River... A los nueve minutos el colombiano, sí, el colombiano... Habrá tiros libres para River Picolichi con el centro ¡Atención! ¡Viene Maidana! ¡Está adelante! ¡Gol de River! Lo hizo Balanta señores, ganaron los centrales Maidana primero, Balanta luego, River uno, Juan Aurich cero, Balanta lo hizo. Estaba al caer porque hay movimientos ingenuos y otros sin reacción de los jugadores peruanos. Maidana la tira, observen la posición de Balanta sin marca, sin nadie que intente molestarlo y él cabecea sin ningún tipo de dificultad. La mete Maidana, Balanta se eleva, cabecea y convierte. Gana River uno a cero en un partido que lo había planteado en campo peruano y con los centrales está arriba. Buscando el primer gol de la noche, Martínez, el centro cerrado, peinarme y está... ¡Gol de River! Señores, 20 minutos, estuvo la peinada en primer palo, Balanta se la adjudica, alguien la tocó a mitad de camino. Driucci para mí sí la había peinado, veremos si alguien la tocó a mitad de camino. Bueno, alguien la tocó a mitad de camino. ¿Habrá sido alguno de Independiente? ¿Allí va Bruce? El centro, sí, le pegó a cuesta.